Vamos entonces con un videíto de corte filosófico, sociológico y un toquecito de psicología, ¿ok? Estamos viviendo, estamos viviendo una época contemporánea muy interesante, ¿ok? ¿Y por qué es muy interesante? Porque hoy por hoy cualquier sujeto, varón o mujer, puede lograr todos los sueños que de alguna manera se vayan apelando en su cabecita, ¿ok? Hoy por hoy cualquier cosa que tú te propongas finalmente la puedes llevar a cabo, ¿ok? No importa dónde vivas, incluso si vivieras en un país del ultra, ultra tercer mundo, ¿ok? Puedes lograr tus objetivos, hoy por hoy se puede, antes no se podía y es ahí a donde me quiero trasladar, ¿ok? Yo soy por naturaleza conservador, es mi forma de entender el mundo, ¿ok? Conservador quiere decir que la plataforma fundacional de tu pensamiento, en mi caso personal, es la Biblia, ¿ok? Que es una constitución, el criterio judeo-cristiano, judeo-cristiano, ¿ok? Entonces, avancemos Hasta nada, no hace mucho tiempo, llámese 35, 40 años, la vida estaba definida O eras o no eras, o tenías o no tenías, o podías o no podías Las familias estaban constituidas Los partidos políticos estaban constituidos Las ideologías estaban constituidas y erigidas Cada uno pertenecía a un circuito, a un segmento de la sociedad, de la colectividad, de la comunidad En realidad, existía un entendimiento de quién eras tú Yo soy esta persona porque yo provengo de determinado lugar Es decir, tu lugar de origen daba cuenta de quién eres tú Y ese lugar de origen, que tenía mucho que ver con la familia, con el grupo en el que creciste Te asignaba ciertas responsabilidades Pero no solamente te las asignaba De manera premonitoria Te acusaba Ciertos roles en la sociedad Fulano va a ser médico, fulano va a ser un gran general Fulano va a ser abogado Fulano va a ser político Porque venías de un determinado mundo Pero esa era la suerte que tú corrías Los que no tenían esa oportunidad Nunca la iban a tener No existía la movilidad social Ahora, si existía Era una irrupción en la comunidad Partía o nacía a partir de una transgresión Síganme porque esto es muy importante Cuando hablamos de transgresión Estamos hablando de un quiebre de la norma Existe también un estado de derecho de la conducta humana La conducta humana en aquel entonces Estaba convalidada Convalidada Por el acuerdo El acuerdo Que nacía a partir de la comunidad La comunidad acordaba Cuáles eran los valores Síganme porque esto es muy importante Los principios y la ética a seguir ¿Ok? Entonces De plano La movilidad social estaba cancelada ¿Y cómo? ¿Cómo despegué este video? No se podía soñar ¿Ok? En aquel entonces No te podías parar En una determinada calle Y gritarle al mundo Voy a lograr todos mis objetivos Me propongo hacer esto Porque tenías muchos impedimentos Tus impedimentos Pasaban Por un tema social Por un tema académico Cultural Educativo E incluso lamentablemente Por un tema étnico Racial Sucede en muchos países Sudamericanos Centroamericanos En la misma África Ya les he comentado Todos estos temas Lamentablemente El racismo no tiene solución Lo he expuesto en otros videos Es un tema muy delicado Muy triste Dios nos creó A todos iguales Y nos creó con mucho humor Cosa curiosa Anyway Sistema para otro video Hoy por hoy Y este es el capítulo primero Episodio primero Que eso quede bien claro Hoy por hoy Tú puedes Tú puedes Pretender soñar Tú puedes plantearte Cualquier objetivo No importa cual sea No importa Quiero ser el próximo fulano Que metan en la nave Para ir a Marte Te lo puedes plantear Y lo puedes lograr Hoy por hoy Hoy por hoy se puede No, no, Miguel Tendrías que estar en el Caltech Tendrías que estar en el MIT Sí es cierto Pero puedes llegar al Caltech Y puedes llegar al MIT Te lo puedo asegurar Y de ahí a la NASA Sí se puede ¿Ok? Sí se... Antes no se podía Hoy por hoy Sí se puede Ha habido ciertas irrupciones Por supuesto Que son muy importantes Para mí El tema de El tema de La aparición de la televisión por cable La aparición del celular La aparición del email El celular No sé Yo lo vi por primera vez En el año 90 91 89 Por ahí Físicamente Que lo tuve en mi mano A eso me refiero No que lo vi en un comercial No, no, no Pero tuve en mi mano La primera vez fue el año 92 Finales del 92 Y después La televisión por cable Que apareció No sé En Sudamérica Por lo menos En el año 89 88 89 El email La primera vez que lo vi Fue el año 93 La internet La primera vez que la vi Fue a finales del 95 Creo Comienzo del 96 O que por lo menos Me metí las manitos A buscar A hacer un search Todas estas irrupciones En la historia De la humanidad Han determinado Muchos cambios Y que el ser humano Encuentre nuevas posibilidades ¿Ok? Lo que estamos viviendo ahora Es un atentado Contra mis principios Porque yo soy conservador Yo soy una persona Que cree en la ley De Moisés ¿Ok? Mi vida está basada En la ley De Moisés ¿Ok? A pesar de que yo soy Un trajesor Yo soy un pecador Yo soy un atorrante Yo soy un zapato Todo eso Junto And then some ¿Ok? Así se dice en inglés Y mucho más Quiero decir Sigo siendo conservador ¿Ok? Es mi entendimiento Del mundo Nace a partir Del conservadorismo ¿Ok? Ahora bien Una parte muy interesante En todo este proceso Acontece un fenómeno Que Y me recuerda Hegel Yo leía Hegel Hace 3, 4 años Me pareció un autor Muy interesante Pero Hegel decía algo Que Que a mí me llamó La atención Poderosamente La atención Y siempre lo recuerdo Porque tiene mucho que ver Con Con Un poco Con la frasiología Que yo de manera recurrente Repito ¿Ok? El sujeto siempre busca Reconocimiento Y en esa búsqueda De su reconocimiento Aparece el propósito De su vida ¿Ok? Síganme porque esta parte También es importante Y raya un poco En lo espiritual En lo sociológico En lo psicológico El ser humano Siempre busca El reconocimiento De terceras personas ¿Ok? Decía Hegel ¿No? No me refiero Al ser humano De Hobbes Que es otro tipo De ser humano Presentado por Hobbes Me refiero Al de Hegel Específicamente Al de Hegel Este sujeto Gregario ¿Ok? Que pertenece A una polis A una comunidad Hegel no hablaba De polis Por si acaso Yo estoy mezclando Las aguas Estas son mis locuras Pero Vamos a Vamos a arrastrar El concepto de polis En esta polis Donde acontece Un grupo gregario Donde se junta La gente ¿Ok? No necesariamente A partir de un tópico O a partir De un incidente El sujeto Está buscando Reconocimiento Sea varón o mujer Siempre buscamos Reconocimiento En la antigüedad Generalmente Pasaba por el reconocimiento Que buscaba el varón ¿Ok? La mujer está De alguna manera Este Solallada Sumisa Era otro tipo De entendimiento ¿Ok? De aproximación Entonces Lo interesante Lo importante De todo lo que estoy Este divirtiendo Es lo siguiente Es que Hoy por hoy Hoy por hoy Tú estás en capacidad De soñar Hoy por hoy Tú no tienes Ningún impedimento Hoy por hoy Tú no tienes Ninguna pared Que te diga Loco Hasta aquí Llegaste No Nada de eso Es verdad Hoy por hoy Hay educación Para todos Ciertamente Hay educación Muy privilegiada Que cuesta Muchísimo dinero Que lamentablemente Pasa por acceso No solamente Es buena educación Sino que te conecta Con Mejores posibilidades No es lo mismo Salir de una facultad Como Wharton School of Business Stanford MIT Harvard Y acceder Directamente A McKinsey & Company Pricewaterhouse JP Morgan Morgan Stanley Directamente Sin necesidad De tener que tocar En la puerta A nadie O Salir de Una facultad TX Y terminar trabajando En una Una compañía Ahí nomás Este En tu barrio No es lo mismo Ok En esas compañías Sales con un salario De 115 mil 120 mil dólares Para comenzar Y solamente Tienes 22 23 años La vida te cambia Ok Hoy por hoy Todo ha cambiado Hoy por hoy Tú tienes la posibilidad De 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 Empezar a pensar Un poquito más en ti De tener movilidad social Hoy por hoy No existen las barreras Sociales Que existían antes Hoy por hoy El apellido Ha perdido Mucha trascendencia Hoy por hoy Tú te puedes hacer Hoy por hoy Tú te puedes construir Hoy por hoy Tú te puedes edificar Y vivificar Vivificar un concepto Un concepto De persona Que pretende Tirar para adelante Y siempre Si vas a tirar para adelante Siempre tienes que pensar En tu opción gregaria De colaborar con terceras personas Ok No puedes tirar para adelante Ahora que hay tantas posibilidades Sin pensar en los demás Ok Tu éxito siempre Debe redundar En el beneficio De terceras personas Y así tú creces más Si eso es lo que estás buscando Digo Porque antes ¿Qué reconocimiento Podías buscar Si en realidad No tenías posibilidades? ¿Quién te iba a reconocer? Si tenías este impedimento Este otro impedimento Aquel impedimento Entonces Era muy difícil Tirar para adelante Ok No existía mucho A la movilidad social Pero todo esto Ha ido Ha ido Ha ido Transmutando Ok Y hasta La política Ok Ha ido mutando En diferentes opciones Y es algo que yo le tengo que reconocer A los liberales Ok Yo a los liberales Les doy con todo Yo los leo mucho He leído No sé Para no sé Probablemente Sin exagerarme Me debo haber leído El 85% De la filosofía liberal americana Ok Fácil el 85% Bueno Creo que estoy exagerando Me debo haber leído El 45% O 50% Pero de los De los más conspicuos Me he leído fácil El 85% Ok Pero hay mucho más Que yo no he leído Vienen de Columbia Vienen de De la De la Universidad De Nueva York Vienen de De Stanford Vienen de universidades Más 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 liberales La misma Harvard Vienen de esas universidades Ok Y los he leído A casi todos Y dicen barbaridades Que por supuesto Con las que yo no estoy de acuerdo Son estupideces Ok Pero esas estupideces Han permitido Que hoy tú puedas soñar Si yo me hubiera afianzado A mis criterios conservadores Porque yo soy conservador El mundo no hubiera avanzado Si todos fuéramos Ronald Reagan Y todos fuéramos Bush Senior O W Entonces No hubiéramos crecido Menos Trump Digo esto Digo la política americana Ok Gracias a Dios Existió un Obama Gracias a Dios Existió un Clinton Gracias a Dios Existió un Jimmy Carter A quien yo tanto admiro Y a Obama también Obama es el gran presidente americano Para mí Son presidentes liberales Ok Y yo siempre Siempre los he mirado De esos layos Siempre he dicho Este zapato Pero estos zapatos Han permitido Que hoy tú puedas soñar Ok Yo estoy en contra De todo este tema De LGBT Que me viniría Estoy en contra De muchas cosas Pero loco Gracias a esta gente Hoy 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 Todo el mundo Tiene posibilidades ¿Me entiendes? Entonces Todos los que somos Conservadores Y porque tú me estás escuchando Y tú también eres conservador Nos tenemos que tragar el sapo Y decir Puta madre Loco Ahora Todos tenemos posibilidades Es decir ¿Cuánto le puedes reprochar a Clinton? ¿Cuánto le puedes reprochar a Obama? Todas las barbaridades Que han hecho Y que las siguen haciendo Porque todo eso Sigue repercutiendo Y ahora con Biden Peor todavía Hay que reconocerle a la gente Sus méritos ¿Me entiendes? Es la única forma De poder vivir en este mundo Men No se puede vivir De otra forma Y entonces Las posibilidades Que no tenías antes Porque antes Estabas regulado Loco Por ciertos Principios Una suerte De rule of law De la sociedad De la comunidad De la colectividad Que no te permitían Salir adelante Loco Hoy por hoy Nada de eso existe Hoy por hoy Todos tenemos Las mismas posibilidades Ciertamente Hay gente muy privilegiada Que tiene acceso A escuelas De grandísimo nivel Y que van a tener Mejores oportunidades Pero tú también Tienes oportunidades Con la oportunidad Que tú tienes ahí En esa facultad En la esquinita De tu barrio Tú puedes tirar Para adelante Y tú puedes Conseguir un buen trabajo Y tú puedes destacar En una compañía Pero no necesariamente Vas a elaborar Una idea contraria ¿Ok? Para que tengas Una idea contraria Un concepto contrario Un constructo teórico Contrario Tienes que tener Un poquito más ¿Ok? Generalmente Eso pasa por el DNA ¿Ok? Pasa por una Una suerte De herencia familiar ¿Ok? Y entonces Llega el momento En que tú postulas Algo que es contrario A lo que Acontece en el mundo Cuando tú postulas Algo que es contrario A lo que acontece En el mundo Tú eres un disruptor ¿Ok? Ahora Para ser un disruptor No solamente Tienes que postular Tu criterio Plantear una hipótesis Desarrollar una teoría Sino que además La tienes que Contrastar Contra el ego El ego No necesariamente Te la tiene que aprobar Porque Si tú Si tú Te la has aprobado Es suficiente El tema es que La tienes que saber exponer Pero sobre todo Ejecutar ¿Ok? Ese es un tema Aparte Pero También tiene que ver Con las grandes posibilidades Que nos ofrece El mundo contemporáneo Y tiene que ver mucho Ojo Con lo que voy a decir Y me cuesta Admitirlo Tiene que ver mucho Con la corriente liberal De la cual Yo tanto despotrico Siempre voy a despotricar De los liberales Pero tengo que reconocerle Tengo que reconocerle Y cuando digo liberales Me refiero a los progresistas No 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 hacer liberal En términos de economía Ustedes saben Yo soy monárquico Republicano Con fuertes tendencias Liberales Es otra cosa Tiene nada que ver Con lo que estoy hablando Me refiero a los liberales De libertad de esto Libertad de lo otro Y No sé Todo esto LGBT community Y el mundo trans Y esto y lo otro Y hay ciertas cosas Que yo no estoy de acuerdo Por supuesto Pero es gracias a esta gente Que todos Encontramos un lugar En el mundo Y a mi me parece muy bien Esa parte me parece muy bien Independientemente Que yo estoy en desacuerdo De muchas cosas Ese tema de los baños Me parece una atrocidad Ni lo discutamos Una atrocidad Anyway O que a una criatura Le amputen el pitito Me parece una atrocidad Porque se siente mujercita A mi me parece una atrocidad Yo soy psicólogo No se olviden A mi eso me parece una atrocidad Empiecen a clavar hormonas Acá Y una chiquita Aquí En mi edificio Que ya está en el hospital Están colocando hormonas Tiene 12, 13 años La he visto crecer Desde mi niñita Es un varoncito Ahora No sé Anyway Bueno Pero tiene mucho que ver Con lo que estoy hablando Ok Si es feliz No sé No sé qué decir Una vez llegará El fin de la historia De la humanidad Me hace recordar A Francis Francis Fukuyama Francis Fukuyama The end of the story Inhumankind The end of the story Inhumankind Anyway Entonces Es un momento muy interesante Que nos toca vivir a todos No es un momento De reclamar Ok Es un momento De entender Lo que está pasando Ver cuáles son Tus posibilidades Y empezar a afilar el cuchillo Ahí donde tú tienes Más opciones De salir adelante Es así como Yo logré hacer una vida Interesante Yo tenía muchas opciones Pero yo vi que Yo era muy bueno Para las ventas Era más rápido Que los demás Ok Era más agresivo Me odiaban A mí me odiaban Y eso me permitió Hacer una muy buena carrera Hacer muy buenas inversiones Y después tener Una vida Relativamente cómoda Ok Tengo mis problemas Familiares Que ustedes lo conocen Pero Anyway Obama Un gran presidente Obama Yo tengo una Grandísima admiración Por Por el Expresidente Barack Obama Grandísima admiración Un gran presidente Miren que yo soy Yo soy republicano Yo soy conservador Yo soy Ronald Reagan El mango Un gran presidente Hay que reconocerle Los méritos Al opositor Ok Hay que reconocerle Los méritos Al opositor Un gran presidente Obama Un gran presidente Qué gran presidente Loco Sí Él tuvo sus cosas Sí Él deportó A muchísima gente Más que Bush Más que W. Bush Más que Donald Trump Eso es cierto Todo eso es cierto Pero lo que hizo Por Estados Unidos Una cosa increíble Obamacare Me parece una monstruosidad Un país Loco Ustedes supieran Lo que es esto El tema de la salud Agárrense De las manos Esto no es Canadá Loco Esto no es Francia Esto no es España Esto no es Italia Esto no es Esto no es El Reino Unido Esto no es La misma Rusia Loco Acá La salud Loco Es privada Es pública A partir de los 65 años Y los niños También tienen salud pública Acá es bien jodido Acá te caes De una bicicleta De una motocicleta De un skateboard 35 mil 40 mil dólares Yo me caí jugando fútbol Me quebré la clavícula 40 mil dólares Entrar a la sala Preoperatoria Costó 14 mil dólares Con eso le digo Lo que cuesta En Estados Unidos Acá la salud Es carísima A mí me acaban De colocar la superior 14 en una muela Que había perdido En 2016 6 mil y pico dólares Eso En el Perú Me costaba Con un excelente doctor Que lo tengo De mi familia 1200 dólares Pero implicada Viajar a Lima 3, 4 veces Yo no puedo Con el tema De la salud De mi mujer No puedo Acá tuve que pagar 6 mil y pico dólares Acá cuesta fortuna Todo Mi operación A la clavícula La pagó el seguro Yo tengo Un buen seguro Gracias a Dios Gracias a Dios No privilegiada En ese aspecto Acá la salud Cuesta fortuna Ni le digo Lo que cuesta La salud Todo eso Lo permitió Un gran presidente Liberal ¿Ok? Barack Obama Yo soy conservador Pero admiro mucho A Barack Obama Todas las cosas Que hizo Es increíble Bill Clinton También Bill Clinton Trump Que es de los míos Hizo cosas positivas Le paró el macho A la China Eso es importante Todas esas cosas Locos Han hecho De esta nación Una gran nación De eso vamos a hablar En el segundo episodio Quizás Pero les quería hacer Este La diferencia En estos dos parangones ¿Ok? Todo lo que no se podía Antes Hace 35 40 años Y todo lo que puedes hacer Ahora Cómo se transformó El mundo Pero cómo Seguimos siendo El mismo sujeto Buscando atención ¿No? Hoy por hoy Las social media Las plataformas sociales Nos conducen siempre A buscar atención Y eso no ha cambiado El ser humano Necesita que alguien Lo aplauda Y me sorprende La vida De los De los De los De los monjes De los monjes Tibetanos Interesante ¿No? No necesitan La atención De nadie Bueno Se tendrán Quita A los monjes No me he metido Por ahí Deben tener Un mango Por ahí Una que otra Platita ¿No? Anyway Bueno Los dejo Vamos a seguir Con el segundo episodio Espero Haber Haberlos Entretenido Un poquito Yo soy Miguel Desde South Beach Florida Ya venimos Con el siguiente episodio Adiós Chao Chao